Dame elegante Dame elegante Dame tu mamá enfriarte Que tu vida te vas jugando Voy a quitarte Con la empera Chulo esperando el chance Si te plantas en la esquina Te pillo al instante Iba pa'lante Cuando te sientas sola Y si te vende lo que quiero Te descontrola Tú no es que ahora Si no es que una demora Que con la gente se va a gustar Cuando te acabas Tu cuerpo es más calor Y yo espero en la hora Pa' que seas mía mami Porque te demoras Tú no es que ahora Y yo lo que quiero Fíjate a toda hora Que tu cuerpo es más calor Y yo espero en la hora Pa' que seas mía mami Porque te demoras Tú no es que ahora Y yo lo que quiero Fíjate a toda hora Dame elegante Que tu cuerpo por casarte Dame elegante Tú fichando con tu guía Y con tu café Te amabando esa actitud Te arrojaré Dame elegante Siga confiando Me veo que estoy esperando Y que apenas sabe Que te estoy fichando Me estás confiando El pago estoy esperando El momento que tu vida Me asesinando No quiero llorar a él No vengas con llanto Si vas a romper Me vas a romper No vengas con llanto Pa' hacernos tanto No vengas con llanto No vengas con llanto Que tu cuerpo es más calor Y yo espero en la hora No es pa' que seas mía mami Porque te demoras Entregate ahora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora Dame elegante Yo lo que quiero es fíjate a toda hora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora Y yo lo que quiero es fíjate a toda hora